Eduardo Segarra, teniente alcalde de Lima, denunció la distribución de falsos volantes que se repartieron este fin de semana en diferentes distritos de la capital, que anunciaban la entrega de 100 soles a los más necesitados. Además que tiene el logo de la municipalidad, la foto de la alcaldesa de Lima, y está bastante bien diagramada, han engañado a la población, a la cual lamentablemente, este es el volante, el volante que tiene dos partes, dice entrega de 100 soles por personas que han hecho incluso chalecos de la municipalidad, falsos. Tenemos personas que están jugando con la dignidad de las personas, engañando a la gente, diciéndole que pueden venir a cobrar 100 soles por la municipalidad de los más necesitados. Queremos renunciar y queremos que esas acciones sean investigadas y sancionadas. Asimismo alertó a la opinión pública no dejarse sorprender por personas inescrupulosas vestidos con chalecos de la comuna, que solo generan engañosas expectativas. No se puede hacer eso con personas, ciudadanas de buena fe y buena intención en nuestra ciudad, que porque tengan un nivel de pobreza pueden ser manipulados y usados de esta manera. Esto probablemente tenga que ver también con la provocatoria. Finalmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima realizará las investigaciones del caso, para interponer las denuncias respectivas ante los órganos correspondientes.